Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Padre gracias por este día Señor Gracias porque hoy pudimos Señor venir, triunfar Hoy pudimos Señor estar aquí con un corazón dispuesto Señor Para poder escuchar tu palabra, para rendir el culto Señor Señor no venimos aquí Señor a ver tú que nos vas a dar para poder subsistir toda la semana Sino que venimos Señor a dártelo todo, a entregártelo todo a ti Señor A dar la máxima expresión de agradecimiento que tú Señor nos has dado en toda la semana De lo cual nosotros hemos podido vivir una vida de fe Y hoy podemos venir aquí como iglesia, uno siendo uno Padre para poder Señor ser iglesia y rendir el culto Padre usa mis labios Señor, guarda mi vida Señor Que mi emoción y mi carne no prevalezcan sino que sean doblegadas Y que tu espíritu Señor sea hablando a mi espíritu para poder transmitir Padre a la iglesia Lo que tú quieres Señor que aprendamos, gracias, gracias Señor por esta oportunidad Y guárdame Señor que mi pierno se desvíe en izquierda ni a derecha Señor que todo orgullo, toda altivez, toda prepotencia sea echada afuera en el nombre de Jesús Y que podamos vivir en uno y en unidad, en tu nombre Jesús, amén No, no, no se siente Vamos a primera de Corintios 12 y el versículo 12 Y vamos a leerlo como estamos acostumbrados Todos unánimes a una sola voz ¿Lo tenemos? ¿Si? Vale Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos Son uno solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además el cuerpo no es uno solo miembro Sino muchos Si dijere al pie ¿Por qué no soy mano? No soy cuerpo Por eso Y si dijere a la oreja Porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso no seré del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo Como Él quiso Porque si todos fuéramos un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros Pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza a los pies No tengo necesidad de vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios Y aquellos del cuerpo Que no parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y a los que nosotros Son menos decorosos Se tratan con más decoro Porque los que nosotros Son más decorosos No tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo Dando más abundante honor Al que le faltaba Para que no haya Desafortunado Sino que los miembros Todos se preocupen Los unos de los otros De manera que si un miembro Tenemos que ver Porque los miembros Son los miembros No lo desacuerdo el equipo Ni tampoco No me permite Y a los otros De los dueños De las emergency Que primeramente A伏edores En un video De que se nos propone Sino que Urbbes En maízide No es sobre Resultado Después de Estar Las personas Las personas Las organizadas H lance Un flow De tiempo Que Amén Cuando empezamos el campamento antes de irnos el domingo pasado Nosotros hablamos acerca de la Yo salí aquí al frente y leí dos versículos de la oración de Jesús en Juan 17 Cuando decía Señor guárdalos que seamos uno como tú Padre y yo somos uno Y el lema del campamento fue ser uno, ser familia, ser uno Y es difícil predicar en esta iglesia porque el nivel, yo le decía a Diego El nivel es muy alto Pero esta iglesia no necesita más palabra Esta iglesia tiene palabra Esta iglesia Y no porque yo esté aquí Pero esta iglesia está viviendo la palabra sacada, el zumo Cuando usted exprime una fruta y sale todo el zumo y no se ha contaminado ni se ha mezclado con agua Sino que sale, esa es la palabra que se ha predicado todo este tiempo acá Y yo creo que esta palabra también un día la predicó Diego Aquí Y la pregunta es Y la pregunta es ¿Dónde está el problema? El por qué nosotros con esa palabra tan pura, con esa palabra tan poco contaminada No ha hecho mayor efecto Que una palabra contaminada Que una palabra contaminada ¿Dónde está el problema? Somos El lema que sacamos allá nos encantó gracias a Diego con sus canciones Esto no es una iglesia, esto es una iglesota Y lo vivimos, esto es una iglesota Ustedes seguro que han visto, han estado por acá Yo no voy a criticar a nadie Yo no vengo aquí a decir Pero mi casa es la mejor Mi esposa es la mejor Mi familia es la mejor Mi iglesia es la mejor Yo soy egoísta Yo no le voy a decir Su esposa es mejor que la mía O la iglesia No, no Yo tengo propiedad Yo sé vivir con propiedad Y yo sé amar lo que yo tengo Y yo sé que ustedes han rebotado a otras iglesias Yo he estado aquí Yo he estado en una mega iglesia En el Coliseo, ahí en el Campín Creo que se llama Eso fue hace 25 años Se llenaba el Campín Se llama el Campín, ¿verdad? Vale, se llenaba Un grupo de alabanza impresionante En Medellín, yo vengo de familia cristiana Desde muy pequeño Pero no de calentar sillas Sino de vivirlo Y está mi madre conectada Ella fue un sargento O sea, a mí el ejército fue un juego Porque yo ya venía con una instrucción de casa Impresionante A los siete años Yo me acuerdo Yo no quería que llegara Semana Santa Porque cuántos aquí con siete años Han ayunado toda la semana De siete de la mañana a cinco de la tarde Y no había grupo de alabanza Ni música que te distrajera Era una pandereta Y cuatro malcantantes Pero amando a Dios Y yo decía Semana Santa No Había que ayunar Todos los jueves Había que estar en los discipulados Pero antes de ir a los discipulados Yo tenía que ir de puerta en puerta Tocando Para llamarlos Entonces mi vida Pero No había cambio No había algo que hiciera un clic Sí, iba creciendo Iba creciendo Pero en la religión Y he visitado muchas iglesias acá Estuve en el campín Estaba lleno Ahí Me metí por internet Estando en Suiza Y vi una mega iglesia No voy a decir nombres Y una alabanza impresionante Y yo pregunto ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted por qué está aquí en esta iglesia Y no está en otra? ¿O por qué salpica Y va de iglesia en iglesia Y no pone el huevo aquí? No le digo que se quede No 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 es mi 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 objetivo Porque su espíritu sabe Y porque usted físicamente sabe Que si usted come hamburguesas Todos los días Usted va a tener Un Una obesidad Y va a tener un Un daño Digestivo Y yo no cambio La comida de mi esposa Por un Por el mejor restaurante Y yo se lo digo a ella No, ella está aquí Ella me puede desmentir Y tenemos palabra aquí Y yo le dije Diego yo no voy a leer No voy a leer Biblia Ustedes saben Biblia Estos versículos se lo saben Yo quiero ir al corazón El problema que nosotros estamos Viviendo Y fue lo que vivimos En el campamento Es que somos egoístas Por naturaleza El ejército Yo no voy a hablar mucho De ejército Porque estoy en En línea Y no quiero El ejército Es Decimos Somos el ejército De Dios Se los compartí A los muchachos En el campamento Decimos Somos Somos el ejército De Dios Y yo me acuerdo Una canción Somos el ejército De Dios Y marchando Vamos Y amén Y aquí estamos Y sacamos espadas Y todo Pero resulta que Somos el único ejército Que matamos A nuestros heridos El ejército Normal De las fuerzas Armadas Su primer lema es No se deja a nadie Herido En el campo de batalla Ni en el terreno Al herido Se atiende Y en un combate Se para el fusil Y hay uno Que atiende A su compañero Y no lo mata Lo sana Lo cubra Y si muere Se extrae Pero no se deja Ni el muerto Tirado Pero nosotros Como iglesia Matamos A nuestro hermano Somos egoístas Y el problema Que yo he visto Del egoísmo O lo que yo estoy viviendo Es que Es el orgullo La altivez Y la prepotencia Lo que hacen Que yo mate A mi hermano Y ya no físicamente Porque la físicamente Se ve Y tu te proteges Pero el orgullo La arrogancia La prepotencia Espiritual Es la que mata El espíritu Del que está En ese a tu lado Y es por eso Que Nosotros estamos Como el pueblo de Israel Dando vueltas En el desierto Estamos como el pueblo De Israel Que no sabemos Ni para donde vamos Y estamos A la deriva Y a las expensas De que Moisés Diga Para donde Y como hacerlo Y yo les dije En el campamento No vamos a leer Biblia Porque ya tienen Biblia Y eso es lo que Les voy a repetir Todo este tiempo No vamos a leer Biblia Vamos a vivir Biblia Vamos a vivir Aunque sea un Versículo bíblico Y Diego decía En una predicación Decía La única forma En que ustedes Pueden Saber Que el agua moja Es cuando tu sales Se te olvida La sombrilla Cae un aguacero Y llegas mojado A casa Cuanto les ha pasado Seguro que a todos Ahí es cuando Esa Esa ley física Se hace Vida Y realidad En usted Nosotros recitamos Biblia Y recitamos Versículos bíblicos Tenemos mucha Información Tenemos intelectualidad Pero esa información No ha bajado Al corazón Y si esa información No baja Al corazón Usted no va a poder Vivir Una vida De fe Usted va a seguir Dando vueltas Y es por eso Dice un dicho español Los toros Se ven mejor Desde la barrera Los partidos De fútbol Se ven mejor Desde la televisión Pero cuando Nosotros estamos Corriendo Estamos sufriendo Las películas De acción Se ven muy buenas Desde el sofá Pero cuando usted Está ahí En el campo De batalla Cuando usted Está ahí En el frente Al toro Es cuando se ve La realidad De una persona Cuando usted Está empezando A vivir La palabra La palabra Baja al corazón Y cuando usted Empieza a vivir Una vida de fe Es cuando usted Empieza a entender Y a cumplir El propósito Por el cual Usted está aquí Y hubo un ejercicio Cuando llegamos allá Hicimos cuatro grupos Y le dijimos a uno Al grupo Que escogiera Un responsable No un líder Los líderes No sirven No existen Son inventados Un responsable Un líder Te eleva A la posición superior Un responsable Te baja los pies A nivel del otro Un líder Te sube Y el responsable Lo escogieron Ellos Y hubo Un ejercicio Donde hubo que Vendarse los ojos Todos Y el responsable Buscar una estrategia Para seguir Una actividad Y tenía La responsabilidad De llegar Con todo el personal No eran cuatro Eran 28 O 30 Y tenía que llevarlos A un sitio Sanos Salvos Completos Y es curioso Porque Hubo un grupo De los amarillos Que tuvieron que vivir Más a fondo Esa palabra Su responsable Conseguimos Desubicarlo mentalmente Aislarlo Y bloquearlo Este señor Que era el responsable Estaba ahí Al frente Él no sabía Qué hacer Él escuchaba El ruido De los demás Él estaba Bloqueado Tenía a su esposa Al lado Era un juego Su esposa Estaba impotente Se le dividió El grupo Le salieron Subresponsables Le salieron Inteligentes Individuales Que querían Solucionar el problema Como Superman Su hija Estaba tan nerviosa Mentalmente Llegó a tener dolor De cabeza Me lo dijo Pero Fue un escenario Porque todos llegaron Ellos fueron los últimos Y ellos Empezaron diciendo No le escuchen A nadie Solo escuchen A un responsable Al responsable Al responsable Todos queríamos Romper La hilera Todos queríamos Romper El sitio No me voy a Largar mucho Porque quiero Profundizar En otro tema Pero al final Ellos estaban Tan partidos Ellos ya no creían Ni de la verdad Que se les estaba Diego Diego llegó Y les dijo Está en la marranera Y ellos decían Nos está engañando Todos le dijeron Hasta la posición Exacta Ellos ya no creían Estaban partidos Y usted se lo perdió Pero si tiene la capacidad De captar este ejemplo Así es la iglesia El responsable Somos muy buenos Sacribillándolo Todos somos políticos Todos somos entrenadores De fútbol Todos somos los mejores Y ellos lo vivieron Y nosotros no nos hemos puesto En el papel al revés Como lo veo yo Como responsable Y dejamos solo Dejamos solo Al pastor Dejamos solo A los responsables Porque nosotros somos Egoístas Tenemos orgullo Altivez Prepotencia Física Y la peor Espiritual Porque sabemos Recitar un versículo Bíblico Entonces creemos Que yo puedo Hundir Al que está al lado Diego dice En sus predicaciones El mugre del otro Es más mugre Que mi mugre Y entonces No hemos aprendido A ser uno Como iglesia Fue la oración Que Jesús dijo Que seamos uno Que sean uno Como tu padre Y yo Somos uno Que es ser uno Lo leímos en Corintios Si usted no le cree A Jesús Y nosotros Como iglesia No hemos podido Avanzar Porque no lo hemos Tenido No lo hemos Entendido No Nosotros estamos Aquí por misericordia Porque Dios En su misericordia Nos ha guardado Este remanente Pero todos queremos Sobresalir Triunfar Que se nos vean Y que se nos aplaudan Si El aplauso es muy bonito Pero vive Da el dos de pecho Como se dice Y Y esto trae una consecuencia Muy grave Y es que el pueblo De Israel En Éxodo 9 1 No lo vamos a leer En Éxodo 6 En Éxodo 5 En Éxodo 4 Dice Le da una encomienda Le dan una encomienda A Moisés Y le dice A Moisés Y le dicen Ve al faraón Y dile Que deje ir a mi pueblo Para que me adore Para que me sirva Seguro que ustedes Se lo saben de memoria Y deja ir Y cuando empiezan Las películas de Semana Santa Tú ves al pueblo de Israel En Egipto Y todo lo que tenían Y le dice La premisa es Deja salir a mi pueblo Para que me adore ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían que salir al desierto Y no Y no estar en Egipto Claro En Egipto Se podía también adorar La cuestión es que Nadie puede adorar Siendo esclavo Nadie puede adorar Nadie puede servir Siendo esclavo Necesitamos ser libres Para poder adorar Ellos salieron de Egipto Y andaron por el desierto 40 años Pero nunca fueron libres De mente Ellos fueron libres De cuerpo Y nosotros hemos Oído la palabra de Dios Nosotros hemos Entendido Y nosotros Y nosotros Hemos venido aquí Y escuchamos La palabra de Dios Y somos libres Algunos De cuerpo Pero en nuestra mente Todavía somos esclavos Y nadie puede Servir Y adorar Siendo esclavos Es por eso Que ese pueblo Nunca pudo Cumplir el propósito Nunca fueron uno Moisés estuvo solo Todos renegamos Y decimos Y Moisés Deja al pueblo Sube la montaña Recibe las tablas Y cuando baja La rompe Que tonto Porque así somos Yo Hubiera hecho el gol Mejor Porque lo perdió Yo No me hubiera dejado Cornear de ese toro Cuando lo vemos Desde la televisión Pero si invertimos La posición Y les voy a tocar Varios ejemplos Rápido Yo me imagino A Moisés Empujando Toda esa gente Con todos en contra Criticándolo Murmurándolo Y ustedes lo han leído Ustedes saben Mucha palabra Saben que no lo estoy Engañando Juzgándolo Presionándolo Casi al punto De ahorcarlo Porque la presión Emocional Es más dura Que la física Ellos lo vieron Los amarillos Lo vieron Ellos no podían comer Y entraron A la cocina Porque Confundieron No entendieron La explicación Y estaban Todos los demás Equipos Ya habían terminado Y estaban comiendo Y estaban bebiendo Ellos tenían sed Estaban cansados El hambre Hace Que tú Te agobies Y desconectes De la mente Y ellos No lo encontraban Ellos en su fuerza Lo querían hacer Cada uno Era mejor que el otro Y tumbaron A Hugo Lo tiraron Por el suelo Su mujer Se puso A llorar Y eso es Lo que nosotros Le hacemos A los que Dios Ha puesto Como perros Pastores Eso es lo que Nosotros Hacemos Con todos Aquellos Que han dado Su vida Nosotros Como iglesia Tenemos una Mega iglesia Una iglesota Y la vemos Así como está Y cuando tú Entras aquí Lo primero Que haces Es criticar Murmurar Y yo soy El mejor Y ellos Lo entendieron El mejor No es el que habla El mejor Es el que hace Y el mejor Es el que Da su vida Por el otro Porque en el ejército Hay una encomienda Que dice Si yo quiero Cuidar mi vida Yo tengo Que cuidarla La de mi compañero Mi vida No importa Importa La de mi compañero Y la vida Del compañero No importa Importa Mi vida Y si yo voy Caminando Y el cae Yo tengo Que llevarlo A él Yo no se lo estoy Contando Yo lo he vivido Y nosotros Somos muy buenos Para juzgar Igual que el pueblo De Israel A Moisés Pero ahí No para La historia Yo a ustedes No los conozco Soy amigo De Diego Tengo muchas cosas Más que hablar Con él Que de ustedes De la iglesia Hay muchos proyectos Y cada que yo puedo Hablar con él Hablo de un proyecto Yo no hablo de eso Por eso me siento libre Hablando aquí Porque yo a ustedes No los conozco Intenté conocer un poco En el campamento A los que estuvieron Y ellos saben Y ellos saben Que yo les hablé Allá de eso Pero ustedes No pudieron ir Al campamento Y no van a hacerlo Práctico Pero por lo menos Que con la teoría Lo aprendan O cambien O intenten O por lo menos Me quede la conciencia Tranquila De que también Lo supieron Y Pero yo sé Que ese es el problema Porque tenemos Una condición humanista Somos egoístas Y esta gente Del campamento Lo entendió Lo empezó a entender Y si ustedes vieran Cómo empezaban A trabajar En unidad Nosotros hicimos El campamento Y no conocíamos Sino a Diego Y a Orlando Por video Pero ensamblamos Todos Si cometimos errores No somos perfectos Si nos falta Perfeccionarnos Pero el engranaje Fue impresionante Porque el lema fue Trabajemos uno Trabajemos uno Pregunta Yo le pregunto Usted en su casa Es como es aquí Usted en su casa es Como es acá O usted Ama su casa Yo sé que ustedes Aman la iglesia Pero no basta con eso Hay que amar más Hay que amar más Estos de ustedes Yo estaba muy confiado Y muy tranquilo Cuando yo estaba en casa Con mis padres Yo tenía que Comprarme unos zapatos Y yo los pedía Los tenía Todo lo que yo necesitaba Lo tenía Pero llegó un día En que yo salí Y ya no tenía Ya no tenía Ya no tenía A quien pedirle Ya tenía que generarlo Ya tenía que Tener responsabilidad O me hundía O subía O fracasaba Nadie es eterno Nacimos para morir Ustedes lo tienen todo Yo hablaba con los de la alabanza Allá Lo tienen todo Lo tienen todo Tienen palabra Tienen seminarios Dicen los psicólogos Que estudiar Cara a cara Con persona En humano Da más resultado Que estudiar Virtualmente Los que han estudiado Virtualmente Lo saben Ustedes no lo han aprovechado ¿Sabe por qué? Porque ustedes abren la nevera Y está llena Porque ustedes van al frigo Al horno Y está la comida preparada Porque cuando lo tienen No lo echan de menos Y el 23 de diciembre Yo hice un ejercicio Con alguno No sé si estaban Tápense la nariz La boca Aguanten Y ahí echamos de ver El oxígeno Todos los que están conectados Están sobreviviendo Y manteniendo La vida de fe Con garras Manos Y uñas Si allá hay iglesias buenas Mi madre me dice No, no La iglesia donde estamos Es muy buena Seguro Pero De una Mil Y de cien Ninguna Entonces Ustedes aquí lo tienen todo ¿Por qué no han reventado Bogotá? Yo les decía a los jóvenes ¿Por qué no han hecho la obra? ¿Por qué? Porque hablamos mucho Hacemos poco Tenemos mucho conocimiento Pero poca acción Yo les monté una pista americana De lo que yo sé Yo hablo Lo siento Los médicos hablarán de cirugía Hablarán de puntos Hablarán de extracción Y de todo lo que quiera El constructor pues de ladrillos Y todos los ejemplos Los llevará la Biblia Pero si yo me pongo a hablar De eso No lo voy a No voy a llegar A transmitirle Porque yo no lo sé Pero yo le hablo De lo que sé Hicimos una pista americana Familiar Porque no la pudimos hacer Fuerte Y pasando la pista americana Si yo les salgo A la pista americana Y me paro aquí Bien vestido Y les digo Mira hay que pasarlo así Tienes que saltar allí Tienes que girar aquí Tienes que hacer Cuatro flexiones acá Tienes que subir acá Tienes que tirarte por el barro Va a quedar muy bonito En teoría Pero cuando tú saltas Y lo explicas en vivo Y te untas Y cuando tú Vives Lo que estás haciendo Eso tiene que impactar Al que lo está viendo Y eso da la autoridad Para yo ponerme Parar aquí Y decirle Yo lo hice Tú lo puedes hacer Esa es la condición En humildad De ayudarle No juzgarlo Ayudarle Y el objetivo No era competir El objetivo Era llegar uno Porque no hablamos De veintitrés Hablamos de uno Uno Ensamblando Los veintitrés Y el que se quedara Se esperaba Y el que había Que ayudarle Se ayudaba Y el que había Que animarlo Se animaba Y a algunos Les faltó El oxígeno A otros Les faltaron Las piernas A otras Les faltó Muchas cosas Pero uno Lo consiguió No veintitrés Uno Y en el lodo Ellos pasaban Por el barro Juan David Puede decirlos El barro Llegaba aquí Te absorbía Pero no hubo miedo No hubo miedo ¿Sabe por qué No hemos marcado Historia? Porque usted No se lo ha creído Porque usted Ni siquiera vive La vida de fe Viviendo Usted tiene Información Usted es intelectual Usted es intelectual Y yo soy intelectual Lo tienen todo Pero hasta que ustedes No dejen de dar vueltas En el desierto Donde ustedes No estén mirando Sino ayudando Cuando ustedes No amen esta casa Como su casa Cuando ustedes Si es que me van a decepcionar Cuando ustedes No vuelvan al primer amor Esto no va a volver a pasar Esto no va a suceder 12 despeinados Sinvergüenza Mechudos Fue lo que Dios Utilizó Para marcar Y cambiar Un mundo entero Ellos lo creyeron Ellos lo Lo vivieron Y no era ahora Como ahora Que ellos murieron Y pagaron el precio Pero bueno Esos son humanos Jesús Derramó hasta la última Gota de sangre Para que usted Tuviera salvación Sanidad Y vida eterna Su cuerpo fue destruido Y él fue molido En la cruz Y murió Pero como usted Ya lo tiene A usted no le importa El dolor del lado Que se salve El que quiera Por eso Tenemos que dejar El egoísmo Nos van a desfraudar Si Y mi lema fue Yo quiero que todos Me odien Allá Porque cuando Usted me odia Es la única forma De sacar La radiografía Del problema Que usted tiene Porque cuando Se le echa limón En la herida Es cuando arde Cuando se echa Sale en una herida Es cuando escuece Y ahí es cuando Sabes Donde está Tu problema No el del pastor No el del responsable No mío Yo sé cuál es mi problema Pero tu orgullo Tu debilidad Tu arrogancia Tu prepotencia Tu soberbia Tu altivez Es lo que ha impedido Que Dios haga la obra En ti Y es por eso Que podemos tener Lo mejor Podemos tener Una instalación Y Fercho Y Alexa Y Diego Saben Cuando hicimos El seminario En Holanda Y mi madre Que está ahí Sabe Que no estoy mintiendo Ellos no tienen Iglesia Ellos tienen Una cancha De baloncesto Profesional Que alquilan Y tienen Un piquete Que tiene que llegar Dos horas antes Y tienen que sacar Unas Alfombras Y cubrir Toda la cancha Toda Y ponerle cinta Y tienen que Montarlos El sistema De sonido Y tienen que Prepararlo Todo Para cuando Empiece El culto Y nadie Llega tarde Y cuando Termina El culto Ellos Tienen que Volver A recoger Todo Guardarlo Dejarlo En perfecto Estado De revista Las sillas Hay que Llevarlas A un camión Y así Cada domingo Diego Quitó cintas Y envolvió Alfombras Nosotros Quitamos Cintas Y envolvimos Alfombras Y usted Aquí lo tiene Que hacer Usted Aquí está Preocupado De que Tiene que Desocupar Porque El alquiler Fue muy alto Y irse A otro lado Usted No sabe Lo que Tiene Y dice La canción Uno no sabe Lo que Tiene Hasta que No lo Pierde Tienen La mejor Alabanza Pero con Todo respeto Sois unos Mediocres Los de La alabanza Y si Hay un Paradigma Y esto Pero cada Uno da De lo que Tiene En su Corazón Y no Lo hacemos Con el Alma Aunque Nos Emocionamos No lo hacemos Con el Cuerpo Aunque Lo Utilizamos Lo hacemos Con el Espíritu Porque No es Adoración Esa es la Máxima Expresión Que yo Puedo Dar Cuando Estoy Agradecido Y cuando Usted Ve Un Usted Se emociona Y usted Le dice Señor Gracias Gracias Porque Tú has Dado Tu Vida Gracias Porque Me has Abierto Los Ojos Espirituales Porque Yo puedo Ver Entender Gracias Señor Porque Yo puedo Darte Gloria Darte Honra Darte Alabanza Obvio Que nos Emocionamos Obvio Que Tenemos Que saltar Pero es En el Espíritu Lo que Está Reflejando Lo que Dios Ha Hecho En Nosotros Sina Estará Escuchando La Predicación En Suiza Y Ella Sabe Que No Voy A Mentir Y Si No Lo Pone en YouTube Y Me Deja Al Nivel Del Suelo Yo Le Decía A Los De La Alabanza Ustedes Creen Que Es En Suiza Uno De Los Mejores Países Del Mundo Con La Alabanza Ellos Me Decían Wow Los Mejores Cantores Cantantes Los Mejores O Instrumentos Todo Lo Mejor Saben Que Y Voy A Poner El Ejemplo De La Alabanza Porque Es Que Yo Se Tocar Instrumentos Entonces Puedo Hablar Sabe Como Se Da La Alabanza En Suiza En La Iglesia Con Canciones De Youtube Se Pone La Canción De Youtube Y Mi Esposa Y Yo Con Más Miembros De La Iglesia Nos Turnamos Y Seguimos Y Diego Estuvo Ahí Lo Sabe No Sabe Cantar No Han I 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 Señora Mayor Que Diego Ama Mucho Porque La Vio Dándolo Todo Pero Como El Que Canta En El Baño Y Solo Oiga El Que Menos Tiene Ha I 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 Resulta de que, yo quiero que usted sepa lo que le pasó al pueblo de Israel, cuando dejaron de intentar ser uno. Y vamos a donde dice, y el pueblo de Israel siguió haciendo y sirviendo a Jehová. Pero resulta que le damos una vuelta a la hoja y nos vamos a Jueces 2, 6 al 13. Y fíjese lo que dice, este sí no se me va a perder. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, es muy difícil ese nombre, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el versículo importante. Y dice que se levantó otra generación que no había conocido la obra. Ni había conocido a Jehová y usted sigue leyendo y ellos se van a los baales. Y qué triste, usted póngase a pensar. Volteamos una hoja y se levanta una generación que ya no conocía a Dios. Porque como no fueron uno, cada uno pensó individual y cada uno se fue por donde quiso. Que Dios guarde esta iglesia, que Dios guarde nuestra vida, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde la vida de fe que usted está manteniendo online. Para que nosotros hagamos el deber con responsabilidad y que no le pase lo que le pasó a Josué. Que murió él y la generación que salió no conocían, no conocían, no habían oído hablar, no conocían. Lea, lea, lea todo, no me da tiempo de leerlo, no conocían. Para no conocer, para no oír hablar, para irse. ¿Dónde hubo el problema? ¿Dónde hubo la rotura del eslabón? Por eso nos tenemos que mantener en unidad. Mire al otro como superior, mire al otro como mayor que usted, dice la Biblia. Sírvale, sírvale, ame esta casa, entréguelo todo. Sí, sí, se va a encontrar lo que usted quiera, pero usted sirve a Dios, usted no sirve al hombre. El hombre ojalá lo defraude, porque su obra, usted no está esperando la recompensa del humano. Usted está esperando la recompensa de Dios. Y él es el mejor pagador, él no es deudor de nadie. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. El Salmo 133 de hoy decía, que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Usted es el sacerdote, usted es el pastor de su casa, de su iglesia. Aquí no hay pastores, el único pastor es Dios. Empiece a edificar su casa, empiece a ser uno. Empiecen parejas a ser cómplices de sus esposas y sus esposas a ser cómplices de sus esposos. ¿Sabe qué? Cuando usted sea uno con su esposa y su esposo, usted no va a necesitar educar a sus hijos. Usted no va a necesitar darle un correazo a sus hijos. Ellos van a ver, ellos van a ver y tiene que ser diferente. Ese fue el campamento, eso fue lo que vivimos allá. Aprender a ser uno, aprender a sufrir juntos, aprender a disfrutar juntos y si es posible, aprender a morir juntos. Es la única manera en que vamos a dejar de dar vueltas y a ir a una meta. ¿Y sabe cuál es la meta? Primero su familia, luego su barrio, luego su ciudad y luego su país. Y termina, al final todo lo que escribí, nada dije. Y terminamos en Juan 17, desde el 9. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en el nombre. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado a conocer, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que sean, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Y para que sean uno y para que puedan vivir en unidad y para que los de afuera conozcan quién es el que, quién es el que está en nosotros. Y para que podamos hacer la obra siendo uno, es la oración que Jesús hizo. Yo creo que es la oración más importante y no porque yo la diga, Diego la ha dicho, aquí se ha predicado mucho. Pero vamos a vivir esta porción, ser uno. Víbala, víbala. Y yo sé que su familia tiene que cambiar. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú nos has hablado. Tú nos has hecho vivir, Señor. Ayúdanos. Saca de nosotros. No, 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 tú no lo vas a sacar. Ayúdanos a nosotros poder soltar Todas arrogancias, altivez, esa prepotencia Que ha hecho que nosotros no escuchemos tu palabra Y que no la vivamos. Señor, Ayúdanos, Padre. Dice Padre que tú le diste una palabra a Isaac Allí en Génesis 26 Y le dijiste, quédate en la tierra que yo te daré Y te bendeciré Y haré de ti una nación grande Y él se queda en medio de la dificultad Y sus siervos empiezan a encontrar los pozos Que había creado Abraham Y que habían tapado los filisteos Y él empieza a destapar los pozos Y empiezan de esos pozos otra vez a brotar ríos Y a brotar agua Padre, en el encuentro con la mujer samaritana Tú le dijiste Si tú supieras quién te pide de beber Tú le pedirías Y yo te daría agua Padre, más abajo dice Y de nuestro interior correrán ríos de agua viva Señor, yo te pido Padre Que tú destapes los pozos Que han sido cegados en tu iglesia Para que el agua no esté estancada Sino que la palabra corra Como esos ríos de agua viva Y este 2024 Nosotros podamos empezar A hacer historia Y a vivir tu palabra Y a ser iglesia Y a permanecer unidos Porque es lo único Que nos puede hacer Permanecer y vivir El mundo, el enemigo Quiere destruir la familia Porque es el hogar Es la unidad Es donde tú te refugias Es donde tú estás Tranquilo Padre, guarda nuestra familia Guarda nuestra familia, Señor Y ayúdanos a vivir siendo uno Y que esta palabra, Señor Baje de nuestra mente A nuestro corazón Para que demos fruto Para que vivamos, Señor Gracias, Padre, por este momento Que tú me permitiste, Señor Compartir un poquito, Señor De lo que estamos viviendo Y ayúdanos, Señor En tu nombre, Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.